¿Cuántas personas no cruzaron la frontera para buscar los dólares en Estados Unidos? Ahora, ¿tú estuvieras dispuesto a regresar a tu país y reclamar esos pesos? Bueno, prepárate porque hoy estaremos hablando de un tema que realmente provoca mucha incomodidad. Como que el tener que regresar a México es fracaso. Oye, ¿será cierto? Es muy interesante porque yo, al ver nacido en Estados Unidos, gracias al gran sacrificio de mis padres. Y como mi querida California, no hay dos, pero lamentablemente California te cobra renta por respirar su oxígeno. Así que para mí es muy interesante el ver salido de un país donde mis papás hicieron todo lo posible para emigrar y darnos techo, darnos vivienda, darnos todo. Y yo irme a otro país. Ahora, actualmente me encuentro en México, pero no he descartado vivir en China antes de la pandemia. En algún momento quería vivir en Europa porque considero de que hay oportunidades de negocio en donde quiera. Ahora, algunos países más que otros. Esta mañana, yo quiero que tú tengas el panorama y la mente muy abierta. Hay tres excusas. Tres excusas que yo he escuchado personas cada vez que abordo este tema. Surge esto. Pues bueno, yo ya no me regreso porque mis hijos están aquí. Y ya mis hijos de aquí son. Y bueno, pues de aquí yo no me voy. Pues bueno, yo igual que tú tengo hijos que viven tanto como en México y en Estados Unidos. Y cuando los veo, los veo con mucho gusto. Y ahora, gracias a la tecnología, nos mantenemos en contacto constante. No sé, hace unos cuantos días. Bueno, anterior ayer hubo un pequeño sismo aquí en la Ciudad de México. Mi hijo luego, luego me mandó un texto. Papá, ¿se sintió que algo sucedió? ¿Todo está bien? No, todo, todo, todo está bien. En un par de semanas, ahora que me toca ir a Los Ángeles para la gira empresarial, pues igual voy a salir con mis hijos. Platicamos en persona. Y bueno, cada quien su vida. Yo creo que esos momentos donde teníamos que cargar al niño aquí y teníamos que involucrarnos en toda su vida, creo que las nuevas generaciones no quieren andar cargando con la mamá para arriba y para abajo. Así que tu pretexto de que hay es porque mis hijos de aquí son. Pues la cantidad de muchachos que han emigrado de Estados Unidos para México y actualmente están viviendo aquí, es impresionante. Segunda razón, por cual las personas dicen, yo no haré nada en México. El crimen, híjole. No, pues que el crimen, no caros, es porque allá te secuestran. No es porque allá roban. Pues bueno, muy probable. En el rancho donde es mi papá, allá por Jerez, Zacatecas, allá por Fresnillo, tierra caliente, ¿eh? Porque tengo muy entendido de que por allá ahorita hay como que secuestros, como que allá la cosa no está bien. Así que mangos, cuernos, yo para allá yo no voy. Ahora, hay niveles, hay zonas. Me tocó vivir en Cuernavaca, Morelos, en una etapa donde el secuestro estaba muy calmado, el crimen estaba muy calmado. Y la verdad es que hoy se habla, pues que a lo mejor ahorita no es el mejor momento. Hay zonas, hay áreas, hay estados. Yo no te estoy pidiendo que tú regreses al rancho allá de donde es mi papá, donde actualmente los secuestros están a todo lo que da. Entonces, existen opciones. Yo elijo vivir en una zona muy segura. Ahora, ¿es más costosa que el rancho? Sí, más costosa que el rancho, pero mucho más accesible que Beverly Hills en California. La tercera razón por cual la gente dice, yo no regresaría a México, yo no me he ni regalado. Es porque en México no hay dinero. Tú conoces a alguien que tenga ese pensamiento y yo lo entiendo. Y ese pensamiento no está limitado a una frontera, a un país. Ese pensamiento de que no hay dinero. Hay personas ahorita sentadas en Los Ángeles, California, con ese pensamiento que no hay dinero. Así como lo hay personas en la China, en la India y en México, con ese pensamiento de que no hay dinero. Y déjame decirte, si tú consideras que no hay dinero, no importa dónde tú te encuentres, no va a haber dinero. Pero, actualmente mi hija vive conmigo en la Ciudad de México. Y si no estuviera viviendo aquí conmigo, y bueno, ni que me escuche, porque luego me dice, ¿qué? ¿Tú no quieres que viva contigo? No, hija, claro que sí. Pero si mi hija no estuviera aquí, yo ahorita estuviera viviendo en Europa. En España, muy probable, estuviera viviendo yo ahorita. Y es debido a que ciertos indicadores y ciertas oportunidades han surgido en el mundo del e-commerce. Y así como lo pude aprovechar en México, pues bueno, ya tengo aquí establecido, pues ahora me quiero ir para allá. Y bueno, y con pasaporte mexicano, dos años viviendo en España, legalmente tú tienes tu pasaporte europeo. Así que yo dije, oye, pues qué padre. Pero bueno, ahorita me toca ser papá. Y tengo que ser muy al pendiente de mi hija. Pero ¿por qué te platico esto? Porque no importa donde yo esté, y yo no me he movido mucho en mi vida. Yo no me he movido mucho. Pero donde quiera que yo haya puesto, pum, mega plantado, pongo negocio. Yo dije, ay, pues mira, ya mis treinta y tantos años, vendí mi empresa. Dicen que Cuernavaca es muy bonito, me quedo cerca a Acapulco, voy a descansar. Seis meses sin hacer nada, cuando yo ya había montado una oficina, yo ya había tenido, tenía tres, dos pisos de oficina en Cuernavaca. Me tuve que salir de Cuernavaca porque me quedó muy chiquito. Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque donde quiera que yo vaya, yo veo oportunidad, yo veo dinero. Y igual tú. Pero tenemos que quitarnos esta limitación que nos han puesto nuestros gobiernos. Y hoy prepárate, porque la cosa se va a poner buenísima. Porque nunca pensé que te estaría recomendando lo que te voy a recomendar hoy. Imagínate tú poder construir un negocio en tu México lindo y querido, sin tener que depender de la parienta, de la tía, de la prima. Porque olvídate eso que le vas a mandar mercancía y que se van a poner a venderla. La tía Cuca nunca te mandó el dinero. O sea, o peor, no, pues nadie que me compró nada, nadie le quiso nada. Y ellos utilizaron toda la mercancía. Así que comparte, comparte, comparte. Vamos a ver quién está conectado por aquí. Dios mío santo, estamos calando diferentes horarios. No sé qué horario les gusta más. Yo estoy en el horario de México, pero te voy a decir los horarios de California. Porque gran parte de nuestra audiencia está en California. Hemos calado 8 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes les gusta 8 de la mañana? ¿Cuántos de ustedes les gusta 9 de la mañana? ¿Y cuántos de ustedes les gusta 10 de la mañana? Así que vayan explorando y, por favor, dejen sus comentarios. Aporten, por favor. Díganme, ¿les gusta más tempranito a las 8 de la mañana? ¿Les gusta a las 9 de la mañana? ¿9, 10, 10? Sí, hoy es a las 9 de la mañana el programa que tenemos. Muchísimas gracias por compartir. Vamos a los comentarios. Dice, yo quiero una tienda de manualidades con cursos en la misma tienda. Pues bueno, es una opción. Yo sí quiero hacer mi negocio y he elevado mercancía y he estado sacando mucho. ¡Qué padre, qué padre, qué padre! Dice, qué hermoso emprender. Me encantas. Pues Isabel, cuando tú te juntas conmigo, yo te pongo a trabajar en lo tuyo. Dice Jessica Carlos, 8 de la mañana, hora California. ¿Sabes que también a mí me gusta ya más temprano quitarme lo de encima? O 9 de la mañana, dice otro usuario. Julia dice, 10 de la mañana, porque así ya le hizo los quehaceres del hogar. Ella puede andar para arriba y para abajo. Otro voto para las 8 de la mañana. 10 de la mañana. Si no votan, no anden reclamando. La tardecita hora de California, 6 de la tarde. No estás tú loca. O sea, yo a esa hora, yo estoy en mi quinto sueño. O 8 de la mañana, hora California, dice Mauricio. ¿Sabes? Yo creo que a lo mejor, a lo mejor. Alma Didi dice, 8 o 9 de la mañana. Muy interesante. No sé. La verdad es que creo que el que no va ganando son las 10 de la mañana. O Ivan, Ivan. I don't know, Ivan. Alguien dijo 10 de la mañana, 10 de la mañana. Ay, ay, ay. 10 de la mañana, no sé. 10 de la mañana me gusta, porque significa que ya tuve toda mi mañana y mediodía hacemos el programa. Y todo muy padre. 8 de la mañana también, porque ya me lo quité de encima. O sea, es un estrés, porque no me puedo clavar en mi trabajo, porque tengo el pendiente de estar con ustedes. Y no nomás creen que nomás me siento aquí a echar gritos. O sea, también tiene que ver una estrategia detrás del discurso. Estoy leyendo los comentarios en la pantalla. Dice, 9 de la mañana, Frankie Sánchez. Pues, hoy te gustó. A ver, compartan. Somos 100 personas ahorita conectadas. Si no hay 100 compartes, es porque te gusta la mala vida. Hola, Carlos. 9 de la mañana. Perfecto, perfecto, perfecto. 9 de la mañana. 8 de la mañana. Dice mi querida Mariana. Mariana también madruga igual que yo. Un abrazote, Mariana. Pues, bueno. Tu primer negocio en México. Escucha lo siguiente. Para las personas que dicen, y es impresionante. Ahora, para el primer fin de semana de noviembre, estarán conmigo un grupo de empresarios que venderán a las instalaciones de MarkQ. Y estarán aprendiendo de cómo globalizar una marca. Quieren estar aquí con nosotros, aprender de cómo crear presencia de marca a un mercado global. Cuáles son las diferencias cuando tú estableces una marca para venderle a ambos mercados. También van a aprender sobre la estructura legal en México. Sobre los registros y permisos de marca en México. Y en preparación. O sea, eso aproxima dos meses. Pero yo ya estoy a todo lo que da preparándome con mi equipo legal, equipo de contabilidad. Pero incluso, ayer, me llegó una oferta en Querétaro, México. En una zona que a mí me gusta. No para vivir. En una zona que a mí me gusta para comprar propiedades. Es cerca de la zona El Marqués. A lo mejor por eso me gusta, ¿no? Pero está cerca del Marqués. Un fraccionamiento con buenísima seguridad. Con buenísimos servicios. ¿Puedes tú comprar el lote o puedes tú comprar la nave y la oficina ya construida? Ayer, durante mi hora de comida, platicaba con uno de mis empleados. Y dije, bueno, pues a este precio, creo que gasto más en otras tonterías que no comprar este terreno. O sea, no voy a construir la nave. Pero era una cosa ridícula. Finanzamiento por cinco años, sin interés, la mitad. Y yo te he dado muchos tips de cómo comprar propiedades en fraccionamientos comerciales y residenciales. Yo no soy el primero en comprar. Yo me tengo que asegurar que más de la mitad ya se haya vendido. Y ayer la corredora me dio seguimiento y me mandó. Y dijo, mire, señor Carlos, aquí está el avance. Yo los fui a ver hace un año. Entonces, ahorita más de la mitad ya está vendido. Una cuarta parte ya está en construcción. Yo digo, oye, pues fuera padre que también ahora que vengan esos muchachos que me los lleve a Querétaro. O sea, no, pues yo les quiero dar todo el tour de México, ¿no? Es una cosa ridícula. Ridícula. Con lo que las personas pagan en el carro, en la mensualidad del carro. Literalmente se adueñan de un terreno comercial. Y obvio, también hay construcciones con naves, si de eso fuera un poquito más. Pero yo digo, qué facilidad. Tengo literalmente el mapa y dije yo, pues esas dos zonas sí me gustan. Entonces, bueno, para todos los que me acompañan ahora en noviembre, prepárense. Porque es imposible tú juntarte conmigo y no aprender más de negocios y especialmente comercializar. Y esto va a ser en noviembre. Es un fin de semana. Llegan el jueves, cenamos, el viernes, capacitación, el lunes, capacitación y el domingo ya para sus casas. Es a Friday, Saturday, Sunday ya para sus casas. Así que prepárense porque literalmente MarkQ Global es una actividad que nunca hemos hecho. Y la verdad es que muchos de mis alumnos ya están a otro nivel que requieren este tipo de información. ¿De acuerdo? Pero requieren cómo comercializar, cómo expandir, cómo exportar. Prepárate porque este día, ese fin de semana va a ser grandioso. Mira, escucha. Tú tienes que parar oreja cuando los pesos se están apoderando de los dólares. Tú tienes que parar oreja cuando tú escuchas que Carlos Slim anda comprando cositas allá en Estados Unidos. Tú, para oreja, cuando tú escuchas que Liverpool acaba de comprar el 10% aproximadamente de la compañía Nordstrom. Mi tienda favorita. Yo amo Nordstrom y Nordstrom Rack hasta mejor. Tú tienes que parar oreja cuando tú escuchas que compañías americanas como Domino's Pizza están llegando a Querétaro para construir sus plantas que en algún momento estaban en Estados Unidos. Tú tienes que parar oreja cuando escuchas. Cuando escuchas Hershey's 90 millones de dólares estará invirtiendo Hershey's en Nuevo León. Nuevo León es uno de los cuatro estados que debes de tener en la mira por su crecimiento y su posicionamiento. Y no nomás esto, compañías que viven de pesos también tienen su acumuladito. Tú has probado las sopas, la moderna, ¿no? Están deliciosas, a mí me gustan. También las de Gamesa, pero la moderna están muy ricas. Acaban de construir, están ahorita en trámites para una nave impresionante acá en Toluca. Dinero hay bastante, pero si estás jodido donde te encuentres, pues no esperes tener en otro lugar. Pero si tienes tú la mentalidad de que mira, yo puedo hacer, yo puedo hacer. Y a mí me costó bastante. Yo llegué a México y sí, hablo español, pero mi español no era el igual. Yo llegué a México sin conocer a nadie. A mí no me recibió una prima, a mí no me recibió un pariente, a mí no me recibió un conocido. Yo llegué. O sea, tenía un asistente que había contratado en Cuernavaca. Oye, pues búscame un corredor para una vivienda, búscame esto, búscame lo otro. Recuerdo que un fin de semana, oye, tan verde estaba yo. No había Uber Eats, pero un día, o sea, llegué, mi vuelo se atrasó. Llegué a Cuernavaca, me acosté con hambre. Porque me fue el chofer por mí a la Ciudad de México. Dije, no, al rato como algo. Se me hizo la tarde, no comí y no sabía ni cómo ordenar. O sea, oye, pues aquí hay dominos, aquí hay tacos, o qué, qué hay. El lunes, mi empleada me dice, Carlos, ¿qué comiste? Digo, no, no comí nada. Sí, así pensé, porque no fui a comprarte nada, porque no ibas a llegar hasta la próxima semana. Dije, sí, yo sé. ¿Qué comiste? Nada. ¿Y por qué no te ordenaste un sushi? ¿Y por qué no te ordenaste unos tacos? Oye, ¿a poco así funciona aquí? No, pues mira, Carlitos, bien verde, bien verde. Estaba yo lento. ¿Hoy? No. Y déjame decirte quién es hasta más pilas que yo. Yo ya tengo más de cinco años viviendo en México. Mi hija tiene un año viviendo en México y ella es más chilanga que yo. O sea, mi hija ya te mueve Cuyacán, ya sabe Santa Fe, ya sabe Las Lomas. Ella se sabe. Yo de Polanco no me salgo. O sea, yo ya me pierdo cuando me salgo de Polanco. Pero ella movidísima. ¿Por qué? Pues en la escuela, que los amigos, que los conocidos. Pues es movidísima. O sea, tus hijos aquí, uff, dormido tú y yo. Ellos estuvieran muy, muy activos. Existe una grandiosa oportunidad y te voy a decir el por qué. Y primero, antes que nada, para mis paisanos mexicanos que aquí están en territoria mexicana. Yo entiendo. Ustedes no tienen una oportunidad de la misma magnitud como la tienen los que generan dólares. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Así que yo entiendo que para un californiano cruza la línea y piensa que todo en Tijuana está barato. Yo lo entiendo porque tú tienes dólares. Pero ahora es momento de dejar esos dólares. Y te pongo una nueva meta. Te pongo una nueva meta. Oye, ¿te metes tú a este reto? ¿Te metes tú a este reto? Mi tío Pepe mandaba dinero a México, a mi abuelita. Estaba construyendo una casa. Yo era, pues, chamaco, ¿no? Y cuando íbamos a la carne asada, todos los lunes que descansaba mi papá a la casa de mi tío Pepe. Pues mi tío Pepe, todo lo que compraba era para México. Todo lo que él compraba era para México. O sea, todo. Y su esposa, mi tía María, le dice, oye, Pepe, ¿eso también lo venden allá? No, pero yo se los voy a mandar de aquí. No, que mi prima iba a tomar un curso de cosmetología. Ahí le manda las tijeras, la secadora, le manda todo de aquí. O sea, como esa ideología de que todo Estados Unidos es mejor, cuando aquí ya tenemos Apple. Pero bueno, en ese entonces era otra cosa. Y mi hijo, mi tío me decía, hijo, mire, ¿cuánto dinero vendió usted en el Swapme? El domingo. Pues no me acuerdo, tío, creo que vendí tanto. Uh, hijo. ¿Sabe usted? Ese dinero cambiado en México, mire, así. Sí, guarde su dinero. Todos los lunes era la misma. Hijo, ¿y cómo le fue en el Swapme? No, pues tanto. No, hijo. Ese dinero cambiado en pesos. Uh, olvides, hijo. Y yo, pues dije, pues a lo mejor yo estoy rico allá en México y ni cuenta me doy. O sea, imagínate, yo ya no sabía cómo funcionaba, ¿no? Pero nunca se me olvidó. Y yo te reto a que ahora tú comiences a no dejar dinero en exceso o echarlo a perder o malgastarlo. Imagínate que ahora tú tuvieras una meta. Los ricos lo tienen. Los ricos tienen su dinero en la isla, no sé qué tanto hay en la Shakira. O sea, que tiene el dinero escondido en cuántas. Pues mira, no tenemos tanto como Shakira, pero sí podemos comenzar a tener acá nuestro dinerito en nuestro país. Y existen grandes oportunidades que yo no soy fan en Estados Unidos. En Estados Unidos, el concepto de la franquicia es difícil. El concepto de la franquicia en Estados Unidos es muy difícil debido a que pones un Subway. Y por tal de que tú generes dinero con un restaurante de Subway. Y yo lo sé porque me tocó dar pláticas en la convención de Subway. Tres. Si haces un análisis de cuántos Subways tienen los franquicitarios, típicamente son tres. Porque no es hasta el tercero que tú ya llegas a tener una ganancia. El primero apenas sacas. Y tú los has visto. Algunos donde el dueño trabaja. Yo conozco Tom, el dueño de Subway de la Mirada. Es el que me prepara los sandwiches para la gira empresarial de Subway. Entonces, él trabaja ahí. Y no más tiene uno. Ese es tu negocio. Se compró un trabajo. Él es el manager de Subway. Eso yo lo aprendí de otros franquicitarios que tenían siete, veinte, veintitantos. O sea, Shaquille O'Neal ha hecho un dineral comprando franquicias. ¿De acuerdo? Pero no de a una, no de a dos. Es de a muchas que generan dinero. Pero, entonces, yo siempre te hablo con la verdad. Y hay un concepto que a mí me gustó. Se llama Gong Sha. ¿Lo has probado? Gong Sha es un establecimiento que te vende bebidas. Ha tenido un éxito muy, muy padre. Aquí en la Ciudad de México ya están agotadas las franquicias. Es un concepto que yo le veo porque aparte de vender café, aparte de vender las bebidas con boba, o sea, hay filas, son muy, muy populares. Imagínate tú, con lo que te compras un carro allá en Estados Unidos, te pones aquí tú, tu restaurante Gong Sha. La razón por la cual a mí me gustan las franquicias para extranjeros en México, ellos ya tienen un sistema operativo. Ellos ya tienen un programa de capacitación. Ellos ya tienen imagen, marca. Ellos ya tienen absolutamente todo para que tú nomás llegues y busques el local. Entonces, mi hija fue la que me presentó este lugar porque va y compra. Tienen ahorita uno delicioso, que es como una michelada boba. Está deliciosa. Pero bueno, aquí en Polán Costal les ha ido muy, muy bien. Pues ingresé a la página y comencé yo a buscar este lugar de Gong Sha. Pues cuál fue mi sorpresa, que aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México ya no hay. Ya están agotadas. Cuando tú compras una franquicia, muchas veces es un territorio que te dan. Y debido a que aquí ya hay suficientes, pues bueno, me interesó Morelos, porque ubico muy bien Cuernavaca en Morelos. Y también me interesó Querétaro. Ahora, la próxima semana, tengo llamada con ellos para darle seguimiento a este concepto. Porque a lo mejor me compro un Gong Sha. O sea, ¿de acuerdo? Pero lo hago, sí, yo he sido el dueño de franquicias. Yo puedo poner Carlichis Tess. Pero ponte a pensar. Yo ahorita pregunté, muchas personas muchas veces regresan a lo mismo. Quieren poner conceptos que no sirven. O sea, quieres poner un lugar para vender comida, pero híjole, ¿quién te la va a preparar? Este tipo de restaurante ya tiene un sistema. Todo ya está medido. O sea, ¿sabes tú por qué ha sobrevivido McDonald's? Porque ocupa a un niño que respire para que literalmente te haga la hamburguesa. Todos los procesos ya están establecidos. ¿De acuerdo? La carne, el pan y listo. Ahí te va. O sea, no hay fracaso. Es muy, muy fácil. Es muy difícil. Entonces, es un concepto donde tú desde tu país, donde tú te encuentres, te puede rendir el dinero mucho acá. Ahora, creo que es Insurgentes. Hay Metro Insurgentes, ¿verdad? Sí. Cerca de Insurgentes, ahora para noviembre, una de mis empresas está buscando locales para presencia de marca, para que la gente pueda ir a recoger su mercancía. Yo ya te lo había platicado, ¿no? Pues ahora ya tenemos que tomar la decisión porque aproxima noviembre. Es impresionante. Yo estoy cotizando locales en 17,000 pesos a una cuadra del metro. No gigantes, no son una Macy's, no son un gran tienda. Es un punto donde la gente va a poder ir a recoger paquetes. Así como Walmart to go, pues esta va a ser Carlichi to go. Es impresionante porque ¿dónde yo, en Los Ángeles, California, en un punto estratégico, en un punto bueno, vaya yo poder rentar un local en mil dólares al mes? ¿Estamos de acuerdo que es imposible? Es imposible. Aquí, en Polanquito, acaba de haber un restaurante. Mi corredora me mandó cuánto costaba ese local. Era igual muy pequeño. Me hubiera servido para lo que yo quería, a lo mejor, 3,000 dólares al mes. Ahora, estamos hablando de una de las zonas más costosas. Ahora, ahí no me interesaría. Me interesa Insurgentes porque quiero ir detrás de la gente que baja y sube del metro. Aquí se acostumbra mucho la gente ir a recoger mercancía al metro. O sea, te encuentro en Metro Polanco. Ay, pues ahí te entrego, ¿no? Pues no vamos a ponernos a entregar mercancía a nosotros de esa manera. Pero, por eso ocupamos un punto, un punto de encuentro. Y si vemos que es exitoso durante los días navideños y la gente lo ocupa, lo utiliza, pues es muy probable que a lo mejor lo mantengamos ahí abierto todo el año. No sé. Pero, ¿mil dólares? Menos de mil dólares. Dije yo, esto es ridículo. Ahora, imagínate si tú te posicionaras con un gong sha. Bueno, aquí en la Ciudad de México no. Hay otro concepto que quiero compartir contigo que también es tipo franquicia y es la generosa. Ahora, yo no te estoy diciendo que contactes a esas empresas ni las conozco. Bueno, gong sha ya los contacté yo. Eso simplemente me metí yo al chismoso de Google y busqué yo conceptos de negocios que tú, desde Los Ángeles, California, tú, desde Kansas, tú, desde donde tú te encuentres, puedes montar. Ahora, no se te ocurra en tu rancho porque hay ni las moscas, ni en tu pueblo. Por ejemplo, esta empresa, Farmacia La Generosa, te pone todo. Te capacita la gente, te pone la caja registradora. O sea, hacen absolutamente todo para que tú tengas presencia. Ahora, a mí me interesó esto. Yo dije, oye, pues está bien padre esto. O sea, en Estados Unidos, ¿cuándo en tu perra vida, diría Julie Staff, cuándo en tu perra vida tendrías una franquicia de farmacias? O sea, allá en Estados Unidos, todo lo controlan, los que más tienen dinero, lo controlan, así lo controlan. Y en países como en Latinoamérica, en México, sigue viendo oportunidades que ya no existen en Estados Unidos. Cuando yo escuché que por 30 mil dólares puedo yo rentar ese local y yo nomás les entrego las llaves y ellos llegan y me lo acomodan y yo ya tengo mi franquicia. O sea, ya tengo mi farmacia. Ahora sí les voy a... Márquenme, yo les mando. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Quieren para la baja presión, para la alta presión, para la andropausia, la menopausia? Pues ponte a pensar. Ahora, también debemos de entender algo de negocios. Yo no voy a abrir una farmacia en Villa Hidalgo, allá en San Luis Potosí, en el pueblito de mi mamá. O sea, allá ni las moscas. Allá todo mundo se conoce. ¿De acuerdo? Yo no la voy a abrir allá cerca de Fresnillo, allá con mi papá, porque allá me roban, allá me secuestran. Pero hay zonas. Y cuando tú ves a una ciudad tan expansiva como la Ciudad de México, hay muchos pockets donde tú podrías hacer esto. Ahora, si sabemos de Querétaro, va para arriba. Sabemos que Nuevo León va para arriba. Cancún o Quintanarú, o sea, va para arriba. O sea, ahorita analiza el mapa dónde se vinieron todos los extranjeros, dónde llegaron todos los foreigners a vivir. Pues ahí pongo mi farmacia. O sea, ahí no voy a poner a la prima, ahí no voy a poner a la parienta. O sea, te digo algo. Aquí estoy utilizando el estudio de la agencia creativa Mark Q. Aquí grabo mis lives, aquí yo utilizo, este era el cuarto de sala, meeting room. Aquí en ese cuarto va a ser la reunión ahora en el mes de noviembre para los 10 empresarios que me acompañan. Ningún empleado aquí es un conocido. Somos conocidos. Porque después de un año, dos años, tres años, cuatro años, pues ya hay una relación laboral. Ya nos sentimos cómodos, ya hay una relación. Pero yo no metería aquí a mi prima, a mi parienta. Y no, esa gente ni quiere trabajar. Y a veces cometemos ese, ay, pues yo voy a poner un negocio para darle trabajo a mi familia. No, pues si quieran trabajar, ya estuvieran trabajando. O sea, ni se te ocurra. No, ni lo mande Dios. Y créeme que es difícil. Para llegar a tener los muchachos que actualmente laboran aquí, un día hicimos la cuenta. Han pasado 100 personas. Han pasado 100 personas en 5 años con todo el movimiento que nosotros hemos tenido aquí. O sea, han pasado. Para llegar con el núcleo que ahorita tenemos. Y es porque los empleados no sirven. Pues bueno, te digo algo. Hace 5 años yo no era el mejor patrón. Hace 5 años yo no sabía muchas cosas. Hace 3 años todavía estaba aprendiendo. Hace 2 años, pues ahí voy. A fecha presente, pues mucho más mejor que hace 5 años. Pero si todos los negocios tuvieran la mentalidad de que no hay gente buena, de que la gente no quiere trabajar. Ahora, ¿hay gente que no quiere trabajar? Absolutamente. ¿Hay gente que es floja? Absolutamente. ¿Hay gente que es mala? Absolutamente. Uno de los departamentos, y apunto porque por la ventana los puedo ver. Un departamento. Ayer agendó cuatro llamadas. Cuatro entrevistas. No llegó ni una. Antier agendó otras cuatro. No llegó ni una. Gente que dice, yo voy a estar ahí para la entrevista. ¿Cuánto pagan? ¿De qué se trata? Perfecto. Confirmo. Mándenme la dirección. Todo. ¿Y tú crees que llegaron? No. Es gente que no quiere. Uno de los almacenes aquí en el Estado de México, ayer vino el director y solicitó para contratar gente para ahora que ingrese las ventas de Navidad, noviembre y diciembre. Tienen que capacitarlos, quieren aprovechar el mes de octubre para capacitarlos, para que noviembre y diciembre a correr sea dicho. Y aparte, pues que hay una muchacha que salió esperando bebé, pues también va a tener el bebé durante Navidad. Igual, él ya se lo sabe. Tiene años administrando el almacén. Y dice, bueno, voy a entrevistar tantos para quedarme con tantos. Y de esos tantos, se quedan con tantos. Ya lo sabemos. Y yo no sé por qué existe como esta ideología de que, ay, al primer empleado que yo contrate, todo va a estar bien. No, así no funciona. Hay otro concepto que quiero compartir contigo. A mí no me gusta mucho el concepto de la comida. Gongsha fue una excepción. Pero me fascinó ese tipo de concepto. Y hay varios ahora en México. Bionatural. Sabes que este tipo de concepto es muy interesante porque también manejan comida saludable, pero también venden. Y tienen tiendas donde te venden productos a granel. Entonces, cuando tú ingresas, tú eliges, dependiendo de tu capacidad económica, si tú quieres poner un restaurante o quieres poner un restaurante to go. O quieres ponerte una sección donde la gente llega y compra los productos saludables. Ahora, a mí no me gustó mucho eso porque entre más haces, el perfil del empleado que ocupas tener es más elevado. Sí, ahí estamos viendo en la pantalla una sección de la tienda. Yo pusiera una tipo tienda donde vendieran todo este tipo de producto natural. O sea, la comida a lo mejor no tanto. Porque el cocinero, la consistencia en la comida es clave. Y si no puedes tú mantener el sabor, el sazón, el cocinero se te fue, o sea, el pinche ya no quiso ir a trabajar. O sea, ya olvídate, olvídate. Entonces, esos tipos de conceptos me permiten, número uno, ya tienen presencia de marca. Sí, gongcha donde abra hay una fila de gente. Ya la gente los conoce, ¿de acuerdo? Y ya vienen con un historial de otros países. Dos, tienen una estructura. Ya ahí no se hace lo que tú quieres. Entonces, si yo fuera a tu casa, si yo fuera a tu negocio y te dijera, así no se atiende, así no contestas el teléfono, oye, así no se le dice al cliente, oye, así no se acomoda tu mercancía, oye, eso no se vende, te fuera mejor. Una franquicia no es para todos. Porque una franquicia, tú literalmente tienes que hacer las cosas al pie de la letra. Y no porque ellos mandan o porque ellos dicen, es porque tú pagaste por ese conocimiento. Tú pagaste por ese conocimiento. Tú eres parte de un sistema ya establecido. Entonces, amo que a distancia yo puedo poner conceptos, yo puedo hacer cosas y no tengo que estar ahí. O sea, mi presencia no es requerida. Ahora, ¿fuera favorable si estuviera? Absolutamente. Si visitara de vez en cuando, absolutamente. Pero también muchos de los conceptos de franquicias tienen district managers que manejan diferentes zonas. ¿Sí? Padrísimo. Ahora, debes de tener la inversión inicial. Debes de tener un fondo de mínimo tres meses de reserva en lo que tu negocio, pues, lo echas a andar, ¿de acuerdo? Algo que también aporta, y no quiero que suene malo, pero es la realidad. Algo que también aporta mucho de los proyectos empresariales actualmente en México, es que los salarios siguen siendo bajos. Ahora, yo no quiero sonar como que, híjole, ah, pues, si tú no le quieres pagar a la gente. Pero mira, también así lo hubiera en Estados Unidos. En Estados Unidos, mi papá ganaba 4.25 dólares la hora. Hace 20 años. O sea, si nosotros pensamos cómo fueron aumentando los, 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 los. Yo recuerdo de 4.25, se tardó 5 años para que llegara a 4.75. O sea, tú sabes, se tardó años, décadas para estar a donde estamos ahorita. Y en ese entonces, cuando el sueldo mínimo era 4.25 la hora. Yo me acuerdo cuando mi papá ganaba 3.75 la hora. Mi primer empleado me tocó a mí pagarlo a 4.75 la hora. Ahora, esos eran momentos donde el sueño empresarial, entrepreneurship, era totalmente, híjole, vivo en Estados Unidos. Porque tú ponías una panadería, tú ponías una liquor store y no tenías que esclavizarte tú. Tenías para, mira, vivir, comer. Yo recuerdo en San Pedro, California, la familia que era dueño de la carnicería, tenían sus empleados. Los dueños del restaurante tenían sus empleados. Hoy, pobrecitos, ya no, tan como el del Subway, el hindú. Ahí cortando el pan y haciendo todo porque el sueldo es muy elevado. Entonces, haz de cuenta que aquí, ahorita en México, en términos de oportunidad de negocio, es como regresar al 1985. Pero, todo va a la alza. Todo va a la alza. Aquí en 10 años, no tendremos esas oportunidades que hoy tenemos en México. Estoy de acuerdo que el sueldo pudiera ser más, absolutamente. Pero, ¿dónde paras? Ahí está California. Downey, California, 20 dólares la hora. Pues, a cerrar el changaro de Downey porque ya valió madre. O sea, es injusto. Y yo lo recuerdo. Bueno, te lo dejo. ¿Te lo digo o no te lo digo? O sea, te lo digo. Mejor me quedo callado porque luego me comen. Luego me comen. Vamos a los comentarios mejor porque luego ya iba a echar tierra y mejor no. Mejor no. Dice, muy buenos días, Carlos Marqués. Excelente oportunidad. Tienen los de México. Y bueno, tú que te encuentras en esta oportunidad, es para los que viven fuera de México. Porque aquí en México, los salarios siguen siendo una barrera impresionante. Ponte a pensar que mi comadre que limpia casas, un trabajo digno, puede ser dueño de cinco farmacias aquí. ¿Sí? Es impresionante. Es impresionante. No, pero quiero ir a poner una boutique para vender ropa. Ay, Dios mío santo. Ok. Vamos a ver los comentarios. ¿Qué amaneció esta mañana? Vamos a ver los comentarios. Perfect. Ahí me pones un comentario paralelo, por favor. Dice, tiene razón, Carlos. Giselle Rojas, excelente. Vamos de unos recios. Otros comentarios. Tú mueve a los comentarios. Yo los voy leyendo. Yo vivo en Estados Unidos, pero no me iré si no tengo mi negocio. Absolutamente. O aunque sea la reserva y la mentalidad de poderlo hacer. Habla. No nos dejes. Ay, no. No es porque luego les he hecho tierra. Luego, no, 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 no. Mejor ya me callo. Así todo está bien. Así todo va a estar tranquilo. Todo bajo control. Vamos a ver qué otros comentarios hay por ahí. Dicen, pero yo no estoy en México. Ay, pues ni modo. Pues aquí te esperamos. Hay mucha gente internacional aquí en México. Saludos, Carlos, desde Los Ángeles, California. Hola, Jorge. Saludos, 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 saludos. Entonces, no ocupas ser de México. Es impresionante. Mi hija va a una escuela internacional. ¿Cómo? Dice, son de Dubái. Son de España. Son de Dominica Republic. O sea, y todos tienen en común. Son hijos de embajadores o son hijos de empresarios, ¿no? Que llegan aquí. Porque no nomás es tierra fértil para la gente que está llegando de Venezuela. Para la gente que está llegando. Acabo de conocer a una señora que puso su restaurante pequeño. O sea, es de Venezuela. Y puso una pequeña panadería mexicana muy, muy padre. Con los panecitos, con el aguacate y el quesito. Delicioso. O sea, no lo hizo. No lo hizo un mexicano. Lo hizo otra persona que tiene el hambre, la necesidad. Y no está, híjole, aplastada o detenida por las creencias que cargamos. La mentalidad de que en México no hay, híjole. Que en México está lleno de crimen. O sea, yo no sé dónde hay más crimen ahorita. Si en México o allá. O sea, en Tijuana una balacera, pero eran puros narcos. Allá en Los Ángeles una balacera. En Wilmington, California, todos los días hay un muerto. ¡Papá! Todos los días. O sea, mi hija sigue las redes sociales de allá. Y es impresionante. ¡Papá! ¡Mataron a otro! ¡Papá! O sea, hija, llego yo a la cena y me platicas tú las malas noticias. O sea, ya estás peor que Univisión. O sea, no, hija. O sea, pero yo no sé dónde hay más crimen. De inocentes, ¿no? Porque creo que crimen aquí, que el político corrupto, que el narcotraficante, pues aquí irán. Pagan. Pagan. Allá, pobrecita la gente. Pobrecita la gente. Así que definitivamente quise yo compartir un poquito de un panorama. Que existe y que no lo estamos aprovechando. Y nunca lo vamos a aprovechar si así fuera el deseo del gobierno americano. El gobierno americano ya no haya ni qué darte por tal de que tú gastes. El gobierno americano ya no haya ni qué hacer por tal de impulsar y hacer. Y veremos. El interés seguirá aumentando. El precio de las casas ya no será bajo, subo, subo, bajo. Ya vivimos una economía con tantos pedazos que se mueven. Que ya no es parejo. Yo no puedo decir, ¡ay, va a haber una mala economía! No. No. No te puedo decir eso. Hace años sí. Porque a todos nos pegaba igual. Ahora hay tantas industrias. Hay tantas, híjole, piezas que se mueven. Ya ya no más no hay dólares. O sea, ya hay muchas cosas que se mueven en nuestra economía. Y yo creo que lo peor que puede hacer nuestra gente en este momento es detenerse. Lo peor que tú puedes hacer es detenerse. Va a haber altas y bajas también en México. Absolutamente. Ayer lo sé. Ayer me llegó la oferta de un fraccionamiento de almacenes. Que yo había cotizado hace un año. Hubo una reducción de precio. Sí, por diferentes factores. Muchos ahorita ya se están entregando. Ya no nomás hay dos o tres o cuatro. Están compitiendo con 10, 15, 20. ¿De acuerdo? El flujo de almacenes también fue disminuyendo. Porque muchas empresas ya se detuvieron. Ya se acomodaron. Ya están. Pero si yo compro este terreno, yo no lo estoy comprando para hacerme rico mañana. Pero como dijo mi tío Pepe. No, hijo. Eso cambiado en pesos. Pues sí. 200, 300 dólares al mes. ¿Qué te va a comprar en Estados Unidos? ¿Un carro usado? Aquí tú puedes decir, mira, yo soy dueño de ese terreno. Yo soy dueño de ese fraccionamiento. Yo soy dueño. Y a lo mejor no va a ser instantáneo, pero a largo plazo. Donde hoy, en Estados Unidos, el sueño americano es vivir endeudado y dependiente del gobierno. Yo por mucho tiempo lo decía. El 98% de la población, el 98% de la población terminará en su vejez dependiendo de un gobierno o peor, pidiéndole a la familia. El 2% de la población será independiente. Elijirá trabajo o no trabajo. Porque tiene recurso. Dos segmentos de la población. El problema es de que yo nunca hubiera tanteado, nunca hubiera yo pensado de que iba a llegar una pandemia. Y el 99.9% de la población estuvo con la mano y recibió del gobierno, del pariente. Y qué bueno que el pariente, pues sí, que también coopere, ¿no? Pero tiene que llegar el momento porque tu gobierno americano no te va a enseñar cómo hacer dinero. Y menos que tú le digas que te vas a ir a México a poner una farmacia, que te vas a ir a México a poner un... No, nunca, nunca. Dos o tres. Con una farmacia no me voy a hacer rico. Lo tengo claro. Con un gongcha no me voy a hacer rico. Lo tengo claro. Pero me abre camino para ir expandiendo. Para ir creciendo. Este es nuestro momento. Este es nuestro momento. Y te voy a decir el por qué. Porque es el momento donde nosotros estamos vivos. Nosotros estamos viviendo el año 2022. El año pasado ya pasó. En la que aproxima, quién sabe. Pero yo estoy viviendo hoy. Y si tú tienes el conocimiento, porque ya te abrí el camino, y tú no tomas acción, no apuntes el dedo. No culpes a nadie. Este es nuestro momento. Y tenemos que recuperarnos. Y en lugar de echarle tierra a nuestra gente y a nuestro país, es el momento de reclamarlo. No con una bandera ajena. No con dólares que no son respaldados por nada. Este es nuestro momento de crear nuestra propia economía. Nuestra solidez financiera, que tendrá un impacto no solamente tú hoy, sino abre el camino para futuras generaciones. Esa es mi meta. Tú y yo a los 40 plus plus. Hija, mira, pues quién sabe si lleguemos a donde queramos llegar. O sea, ya, ya, ya. Tampoco no estamos muy para allá. Pero sí te digo algo. Si no hubo alguien que haya abierto el camino para ti y para mí, esa responsabilidad la tenemos nosotros. La única razón por la cual los jóvenes no prestan atención a nuestras palabras es porque les hizo falta un ejemplo. Hasta la próxima.